las acciones de netflix se desploman en el after hour después de que dice resultados ayer hemos visto cómo se están cayendo más del 25 por ciento pero cómo han sido los resultados han sido tan malos es lo que está penalizando a las acciones de net de hoy bueno pues michael barry el gran y famoso inversor de la película la gran apuesta dice que le está pasando lo mismo que le podría ocurrir a tesla en el futuro así que no os vayáis que empezamos bien como decíamos michael barry es uno de los inversores más famosos del mundo que se hizo famoso en su día en el año 2008 por apostar en contra del sistema financiero y del sistema inmobiliario todo el tema de las subprime se puso corto durante muchísimo tiempo y eso después se hizo que al final tuviese una gran ganancia cuando el mercado se desplomó realmente el castillo de naipe se vino abajo es cierto que ahora michael barry bueno pues se compara a tesla con lo que está ocurriendo en netflix lo que ocurre que con tesla ya lleva tiempo e invirtiendo a la baja y es cierto que ya no se está poniendo corto no no lo han ido muy bien las operaciones en esta compañía en contra del mercado que ha seguido comprando y confiando en que tesla va a seguir aumentando de valor en el futuro no aumentando sus ingresos y sus beneficios que ha ocurrido con netflix pues netflix ha dado resultados como hemos dicho beneficio por acción mejor de lo esperado de ingresos peor de lo esperado pero sin embargo la clave aquí ha sido que pues ha dado la noticia de que por primera vez en 10 años ha caído en el número de suscriptores debido a la fuerte competencia que ya tiene tenemos apple tv tenemos amazon tv tenemos disney plus vemos muchísimas más que hacen competencia hbo etcétera todo esto pues ha llevado a que las bueno los suscriptores hayan se hayan reducido y se esperaba inicialmente un aumento de suscriptores de 2 millones y finalmente hemos tenido ha tenido netflix una caída de 2 millones en los suscriptores con lo cual ha tenido una diferencia de 4 millones con respecto a misiones bueno pues todo esto vamos a verlo en el gráfico vamos a ver qué diferencia hay entre netflix y tesla según michael barry y por tanto lo echamos un vistazo bien como podemos ver en el gráfico netflix pierde más de un 25% en el after hour después de dar los resultados ayer después de esa noticia iba y bueno habíamos visto como el último intento de rebote le había llevado hacia la zona los 37 con 50 una zona que la ha sido muy difícil de superar y ya nos avisaba justamente el 4 de abril que podían venir de nuevo curvas a cruzar el momentum a la baja bueno pues después de eso anticipaba que los resultados podían ser malos bueno pues hemos tenido esta fuertísima caída hasta el nivel de soporte ese 3 de los puntos de bivote en anual 261 con 81 de momento sigue estando en tendencia negativa sigue teniendo fase correctiva activada y hemos estado en zona de sobreventa la sobreventa se puede más se podría mantener tiempo habrá que vigilar si vuelve a recuperar la zona de 30 en el rsi para pensar en algún rebote mientras tanto mientras no ocurra eso pues sigue estando en tendencia negativa y muy penalizada las acciones ahora bien hay que esperar también a los resultados de tesla veremos a ver cuál es el número de coches que ha vendido mestre vamos a ver un poco la situación general pero a nivel técnico pues tesla es bastante diferente a mostrando ahora mismo el gráfico de netflix es cierto que tesla tiene una sucesión de máximos decrecientes desde el día 5 de noviembre el último intento de rebasar fue el día 5 de abril a partir de ahí una fase correctiva que de momento sigue estando la fase correctiva y por lo tanto bueno pues habrá que ver qué pasa con esos resultados es lo que podríamos plantear si finalmente los resultados son positivos pues podríamos pensar que el vento se pueda cruzar al alza y que vuelva a atacar esa fase esa parte no de la sucesión clientes y en caso de superarla nos podríamos venir hacia la zona de los 1.358 con 7 sin embargo si vemos que los resultados son malos pues tenemos soporte muy cercanos en la media 50 a la media 200 en el punto pivote anual con lo cual zona a vigilar dentro del punto pivote pues tendríamos los 950 dólares siempre de los 950 entonces ahí sí ya que ser un poco más pesimistas pero de momento la tendencia sigue siendo alcista michael barry se equivocó ya pasado y en un corte corto las acciones de tesla ya no está corto en acciones de tesla pero dice que le puede ocurrir lo mismo ya lo veremos de momento la tendencia sigue siendo alcista así que nada espero que podamos seguir viendo la evolución de tesla esa competencia que dice michael barry a ver cómo le afecta pero de momento pues no tiene nada que ver el gráfico de tesla con el gráfico de netflix si te ha gustado este vídeo no olvides de comentarme dejarme un comentario darle like y compartirlo con tus amigos si todavía no estás suscrito suscríbete al canal dándole a la campanita para estar al tanto de todo lo que en este caso pueda vamos subir como siempre indicar que nada de lo que aquí se comenta pues se ha dado como ningún tipo de recomendación porque simplemente es un análisis muchísimas gracias y un saludo gracias 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 por ver el video.